Hola, hola mis amigas, el día de hoy voy a hacer un pollo con arroz, bueno arroz con pollo ya tengo lista la pechuga que voy a estar usando, ya la lave bien lavadita con vinagre y sal y también agua caliente y también voy a hacer un pollo frito, miren ya lo tengo bien condimentadito miren que rico se ve entonces voy a ponerle el agua a mi pollo porque lo voy a poner a cocinar le pongo mucha agua porque esta misma agua la voy a usar en el arroz le voy a poner un ajo, voy a machucarlo muy bien con un cucharón y así es fácil para quitarle la concha, miren ya le quité la concha voy a agregárselo al pollo, voy a prender la estufa le voy a poner una cucharada de consomé de pollo voy a meñarlo muy bien, también le voy a poner un poquito de pimienta bueno voy a tapar la olla y voy a dejar cocinando el pollo bueno voy a chequear el pollo como se va cocinando y ya casi va a estar mi pollo, todavía le falta ya estuvo listo mi pollo, lo que voy a hacer hoy lo voy a desminuzar como esta bien caliente lo voy a desminuzar con el cubierto para no quemarme porque el hambre ya esta aquí entonces hay que apurarlo ya tengo listo el pollo y hoy voy a partir la cebolla el chile dulce y también le voy a echar vegetales frisados a estilo maharagán ya esta caliente mi fridera, le voy a agregar el aceite entonces voy a agregarle ya la cebolla y el chile dulce y lo voy a meñar para que no se vaya a quemar mi cebolla ni mi chile bueno ya estoy lavando mi arroz que quede bien limpito, que salga el agua blanquita a mi me gusta lavar el arroz en el colador porque ahí mismo queda ya sin agua queda seco y voy a agregarlo ya a mi olla voy a comenzar a meñarlo y dejarlo que se dore muy bien voy a agregarle cilantro y también le voy a agregar los vegetales frisados lleva maíz, zanahoria, chícharo y también bichuela y comenzamos a meñarlo de nuevo ahí se van a descongelar los vegetales este arroz ya va hueliendo muy rico y a hoy le voy a agregar el pollo y de condimento le voy a agregar esto se llama cúcuma o tumeri esto le da color al arroz y le da un sabor muy rico voy a meñarlo el color que agarra el arroz es amarillo con este condimento que se llama cúcuma mi arroyo ya está bien doradito le voy a comenzar a echarle el agua acuérdense que es la misma agua donde cocí el pollo no le voy a echar ni sal ni consomé porque el agua ya está un poco saladita ya tenía sus condimentos y ahora lo voy a dejar que se cocine que se baje un poquito el agua para después taparlo entonces el arroz miren ya se está secando lo voy a tapar y lo voy a poner en juego más lento que yo pueda lo deja en número 3 y lo tapo y lo dejo que se cocine ahí con el vapor hoy voy a chequear el arroz a ver cómo va miren ya casi va a estar listo lo que voy a hacer es meñarlo muy bien para que se cocine parejo entonces lo vuelvo a tapar y lo dejo que se cocine que se termine de cocinar entonces ya estuvo listo mi arroz ya está bien cocinadito miren cómo se ve lleva un poco de todo vegetales entonces ya estuvo cocidito mi arroz voy a comenzar a servir el primer plato lo pongo aquí y también combiné mi arrocito con puré de papa ahí le voy a dejar la receta como se hace este puré de papa y también lo voy a combinar con unos chorijos picantes que son italianos y también con un pollo frito que hice la receta de pollo frito ya la he puesto en mi canal bueno así quedó mi plato espero que te guste mi receta y muchas gracias por ver mi video deja tu comentario o un like y tä listo que te guste mi corte de papel que te guste mi corte de pollo frito y que te guste mi corte de papel y entonces soricos puedes gustar chaval